A las amigas y amigos, después de las 10 de las 6 de la mañana, chuchakis y malas noches, aras, le vas el salón al río, por favor. Juanfrita, ¿de dónde vienes? Chuchakis y malas noches, aras. Toda la noche pasaste, es bailando con tu querido. Toda la noche pasaste, es muy chato con tu querido. Ahí está, las 100 luchadas y luchadas, nos saqué la firma acción, que no se sienta a nadie. Archa la mano, no pasaste, es de las que se vayan, no pasaste, es así que se baila igual, de punto a mi chacho. Ay, mi linda gombrita, pasaste conmigo. Ay, mi linda rosita, pasaste conmigo. Solo verte bailando, yo le pido el amor, con tu dulce mirada, robas mi corazón. Así se goce igual, arre. No verse las tintoqueras, se levantan, se van arriba, nuestros pasareles, levantan, se van arriba. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Saludos señales para el marido de Reina y Cañar, ¿ya? El caballero va a ser alegre que le tome de la mano con su pareja y agarra de esa vuelta, por favor. Vueltecita, 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 vueltecita. Así se baila, así se goza. Cuando cerca se dame la vuelta, ahí va mejor. Yo quiero ponerla, se la palpita para Sara, ¿cómo se vuelva? Con proxy mujer igual a Palmas. Arre, chucha que para la noche, guapita de donde vienes, chucha que para la noche. Toda la noche pasaste, me irás con tu tibia. Toda la noche pasaste, me irás con tu tibia. No danzamos las solteras y levantas el sabor arriba. ¿Cuántas solteras levantas el sabor arriba, por favor? Ya no danzamos los solteros, levantas el sabor arriba. Y la gente canzala con la palpita arriba. Palma, palma, palma arriba. Ay, mi linda guaprita, me pasaste tu tibia. Ay, mi linda Rosita, me pasaste tu tibia. Y el florante bailando, vio de tibia y la flor. Cuando tú no se miraba, robaste mi corazón. ¿Cuántas Rositas se levantan, chamano Río, por favor? ¿Cuántas Rositas se levantan las seis de la mañana? ¿Cuántas Rositas se levantan las seis de la mañana? ¡Vamos! 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 ¡Eso! Marjana el vasito, se baila bonito. Marjana el vasito, se lanzó bonito. ¿Y cómo le está pasando? Si están contentos o nada. Solamente la gente no se viene. ¡Levante la mano de ver el chivir! ¡Hey! 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 ¡Levante la mano de ver el chivir! Vamos a interpretar un tema musical a lo largo. Algo que nos ha pasado con nosotros como músicos. Por eso no valen muchas copas, ¿no es cierto? Desde copa y copa, de camino a la casa, casi nos cuesta la vida. Casi cuesta la vida. La letra hecha por Mauro Nero Calderón. Casi cuesta la vida real. Que pueda ser su hijo de Ecuador. ¡Resulta la mano! ¡Amanchajera, manchajera! ¡Era que se va a los cuantos! ¡Era que se va a los cuantos! ¡A tus hijos y único! ¡Y el conquistador de la música genial! ¡Y vosotros vemos ya el dedo! ¡Y les habla de las relaciones! ¡Y cómo van a bailar, cabrón! ¡Era que se va a los cuantos! ¡Era que se va a los cuantos! ¡Y tú me brindas! ¡Y cómo van a bailar! ¡Y los años ha causado! ¡Y por mi familia! ¡Ojo! ¡Y los años ha causado! ¡Los mil неucasinos! ¡Chionos! ¡Chionos! ¡Miradero que se va a los nuestros machos adelante! ¡Se van arriba a los más grandes! ¡Cállate! ¡Por mi buena suerte, yo sigo conmigo! ¡Por mi buena suerte, yo sigo cantando! Por mi balanza verde, cuerpo destruirá, por mi balanza verde, cuerpo destruirá. Antes de ir así, la narra de las diastitas, antes de ir así, y andando a las mozitas, del camino a casa, casi te veo la vida, del camino a casa, casi te veo la vida. ¿Qué pasa si la narra de las diastitas? Por mi buena suerte, yo sigo conmigo, por mi buena suerte, yo sigo cantando, por mi mala suerte, cuerpo destruirá, por mi mala suerte, cuerpo destruirá. ¿Y qué pasa si la narra de las diastitas? Palma, palma, palma arriba, palma, palma, palma arriba. Estos que no aplauden porque no están callándose, también esta oscla, por mi derrido, por favor, palma, 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 palma. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lunas, Lunas, Lunas! Usted le extremely nice, y 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